Son, 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 sonrisas, sonrisas son Son, 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 sonrisas, sonrisas son Las que te hacen sentir mejor y te ponen de buen humor Son pequeñas gotas de amor entre medio del corazón Son, 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 sonrisas, sonrisas son Son, 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 sonrisas, sonrisas son Son, 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 sonrisas son Son, 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 sonrisas, sonrisas son Las que te hacen sentir mejor y te ponen de buen humor Son pequeñas gotas de amor entre medio del corazón Son, 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 sonrisas son Son, 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 sonrisas, sonrisas son Son, 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 sonrisas son Son, 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 sonrisas son Las que te hacen sentir mejor y te ponen de buen humor Son pequeñas gotas de amor entre medio del corazón Son, 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 sonrisas son Son, 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 sonrisas son Sonrisas son Son, 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 sonrisas son Son, 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 sonrisas son Son, 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 sonrisas son Son, 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 sonrisas son Son, 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 sonrisas son Son, 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 sonrisas son 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 Son, 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 sonrisas son Son, 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 sonrisas son son Gracias por ver el video